Hoy en día ser aprendiz del SENA representa más que una certificación, es contar con más oportunidades tanto a nivel laboral como de desarrollo profesional. Para ello la misma entidad pone a disposición de los aprendices modernas estrategias, modalidades e infraestructura para que aprendan y enriquezcan sus conocimientos. Para mí es importante ser aprendiz SENA porque pues tengo muchas oportunidades laborales ya que el SENA tiene grandes convenios con muchas empresas a través de las cuales nosotros hacemos nuestra etapa productiva que es una de las etapas de la formación académica del SENA. Entonces pues son oportunidades que no se tienen en todos lados. Los aprendices SENA cuentan con modernos ambientes de aprendizaje y tecnologías de la información y la comunicación que les facilitan adquirir conocimientos y desarrollar las competencias requeridas en el mundo moderno de la producción y del trabajo. Gabriel Cuestas tiene las ventajas que ofrecen estas herramientas de formación. Lo que más me gusta de la formación en el SENA son las nuevas tecnologías que encuentro, en este caso para mi especialidad. Esta convicción que expresa Diana Trujillo es la que viven los aprendices del SENA, pues diariamente conviven con laboratorios, talleres, equipos, simuladores, entrenadores, instrumentos, herramientas y ambientes de aprendizaje dotados con tecnologías de la información y la comunicación que les permiten desarrollar las competencias necesarias para un eficiente desempeño en el mundo del trabajo. Hoy si queremos que el país avance, que sea más competitivo, necesitamos que nuestra gente, los que se forman en el SENA, tengan la formación con las potencialidades del conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel mundial y con la capacidad de manejar las tecnologías que están en el mundo en este momento en la frontera. Las nuevas tecnologías adquiridas recientemente por el SENA, a través de licitación internacional por un valor superior a los 181 mil millones de pesos, les van a permitir a los aprendices y a los colombianos tener acceso a diversos, ágiles y modernos servicios aplicados a la formación. La capacidad de la red es suficiente para que pueda bajar el video y participar a través de video streaming en eventos de videoconferencia en cualquier parte del país, desde un computador individual si se quiere. Todo el SENA se va a comunicar con voz sobre IP, que digamos que es la tecnología más reciente y adicionalmente tenemos la provisión de unos 12 mil computadores que van a estar en manos de los aprendices para el trabajo de formación. A mí me gustan definitivamente las nuevas tecnologías que se han implementado en el SENA, como lo pueden ser el internet, los laboratorios de microfilmación para mi especialidad y las videoconferencias. Los nuevos ambientes y las tecnologías ubican a la formación del SENA como una de las más avanzadas del país y en sintonía con las realidades del mundo y las necesidades de los sectores productivos.